Primero, la muerte de cualquier ser humano siempre tiene que ser manejada con el respeto necesario y eso creo que debemos hacer todos por una cuestión de humanismo que es lo que los demócratas llevamos como sello también dentro de la línea que tenemos nuestra doctrina de democracia social. En lo particular, el señor Fidel Castro indudablemente ha sido uno de los líderes más grandes que ha tenido el siglo XX, para bien, para mal, con luces, con sombras pero bueno, rescatamos algo que ha sido la lucha la lucha de una utopía que ha buscado un hombre donde han habido también muchas circunstancias que han dañado ciertos o importantes derechos pero bueno, ya no vale la pena ese tipo de análisis en lo que no creo ni vamos a estar de acuerdo nosotros en que ni se celebre esta muerte ni tampoco ni tampoco se mitologice una situación pero definitivamente las personas como él que persiguen que persiguen una quimera muchas veces se pueden equivocar en la búsqueda de esa quimera pero también por otro lado si no se persiguen utopías y quimeras ¿de qué sirve vivir? entonces creo que con esto ustedes ven la posición equilibrada que tenemos de respeto y también de reconocimiento de lo que pudo haber sido positivo en una época en una época en el que el mundo estaba conflictuado en la época de la guerra fría y en la época en donde esa persona abrigó también todas estas luchas después de la próxima después de la próxima abrigó a a a a a Gracias.